Música Que pasa chavales, Giastia aquí de nuevo Y esta vez vamos a jugar El torneo mundial, vale, pero vamos a jugarlo Con Loppaid, que ahora con el nuevo meta Este, la verdad es que la princesita Y tal, está ahí más fuerte Y yo creo que se nota, eh Se nota el disparo de la princesa Que va más rápido Y yo creo que se nota, así que vamos a darle con Loppaid Lo he dejado ya en 10 victorias Para que, porque siempre me decís No empiezas al principio, que es más fácil Y tal, así que me he puesto a jugar Y aquí lo tenemos, 10 victorias, vale Y antes de empezar, vale Instagram, Twitter, vale Seguidme y suscribiros al canal Que ya estamos cerquita de los 185.000 chavales Dale un like, y ya me callo Y vamos a darle, vale Esta versión de De Love Bait Vale Esta versión de Love Bait Tiene pillos Y príncipe oscuro Que el príncipe oscuro Hace más daño que el amor de ella Así que, bueno Este tiene un Mazo rápido Por lo que veo Vamos a tirar esto Uh, Ballestita Ballestita Se puede, eh Pero es complicado Ah, no Que tiene Montapuercos Bola Que cojones Ah, 2.6 Pues Cuidado, eh Esto es complicado Montapuercos 2.6 Es complicado, eh Da un golpe solo, ¿no? Sí Vale, a ver Es que tiene bola Y Y tronco Y el tronco Siempre lo va a tener Para vigarril Vamos Uff Por poco Por poco Vale, vale Voy a tirar aquí La princesa Para que tenga que tirar Mosquetera Porque ahora mismo No tiene otra cosa O cañón Una, dos Ahí está Ahí tiramos esto Y tiramos tronco Ha sido Un tronco buenísimo Hemos matado esqueletos Espíritu Le hemos dado la mosquetera Y hoy hemos hecho Que el montapuercos No golpe Vale, vamos a tirar Esto por detrás Uh Ha colado, babies Ahí está Pimba, pimba Otro, otro, pimba Otro Uff Qué bonito Cómo me ha gustado eso Vale Vamos a tirar aquí El príncipe oscuro Ay mierda Pensaba que ya moría El cañón Soy gilipollas Bueno Vamos Vale, bien Vale, vale Hay que ir haciendo ya Daño Vale Rápido Esa es GG, bro Pumba Ahí el cohetillo Vale, vale Chavales Bien Bien, bien Por cierto Me he peinado Mira el rizito Como Goku Pues en vez de liso Yo lo tengo rizado Vale Bueno Vamos a darle cañita La verdad es que Me gusta este mazo Lo veo ahí Muy bien Ah, mira Un cofre de lámpago Vale Vale, ¿qué necesito? Barril de bárbaros Barril de bárbaros Dame barril de bárbaros Hostia Dame barril de bárbaros Dame barril de bárbaros ¡Dámelo! Mira el clon de mierda Eso sí, chavales Las recompensas Estas de 12 victorias O de 11 La que sean Son una mierda Pero total Son una mierda Y también estas 500 gemas Va a pagar por eso Tu padre Porque yo no Pero bueno En fin Las recompensas Son una mierda Vamos a intentar Llegar al top 50 Para 100.000 de oro ¿Vale? Así que Vamos a ver Los mejores 34 wins Vale Vamos a darle ahí Cañita Vamos a concentrarnos Que la verdad Que la verdad es que Lope Ojo piejo Lo que pasa es que La gente va a ir Con más hechizos Eso sí Vale, bien Debería haber tirado Príncipe Oscuro Antes para que diera la carga Perdón Es que estoy Estoy malo Y aquí está uno Grabando vídeos Vamos Prendecilla Me cago en tu padre A la mierda Vamos a hacer esto Porque no creo que tenga Tiene clon creo Estamos ripencio Estamos ripencio Pero total A ver Ha tirado Vale Ya no A ver Me he tirado un cohet aquí Para matar a todo Más o menos Y ahora Pues vale Ya que tenemos Tiene leñador Creo que tiene también La máquina abonadora Vale Ahora que ha hecho esto Hacemos así Hacemos así Eso es torre Segurísimo No sé por qué Se molestan defenderlo Pero bueno Por mí encantado Hay que tirar pillos aquí Vale 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 Se puede Vale Voy a tirar aquí Príncipe Voy a tirar un cohete aquí Porque me lo ha regalado Mierda O sea Es que Hermesido La puta Mierda Va a tirar aquí clon No sé No sé cómo ha podido perder Sinceramente Con este mazo Yo creo que me tenía Conquer En mi opinión Claramente Pero creo que tiene El clon Bajo de nivel Voy a comprobarlo ahora ¿Ves? Aquí tiene el clon Al 8 Pero vamos Que Yo creo que su mazo Me podría ganar Miu perfectamente Tenía tornado y demás Para el espíritu Para el espíritu Sí Para el barril Perdón Y yo creo que Con esas cartas Me podría ganar No es counter Perdón No es counter Pero Me podría ganar Así que Vamos a seguir Dándole Cañita Brothers A ver Mostafa Magistia Vamos a tirar Un barril de duendes Para ver Que tiene Vale Vamos a tirar aquí El barril de duendes La verdad es que He colocado El barril Un poco mal Me pica la nariz Tío Muchísimo No sé por qué Vale Ahora estamos un poco No, no, no Estamos bien Estamos bien A la mierda Pensaba que no moría Vale, vale Hemos gastado un tronco A la nada Pero bueno A la mierda ¿Quién tira un P.E.K.K.A. Para defender Pillos Ahora me va a tirar Perdón Ahora me va a tirar Bandida Ahí está No teníamos otra cosa Tío Había que tirar ahí Eso Sí o sí Vale Qué pesadito Está, ¿eh? Vale Fantasma Ahí está Es que tiene todo Para seguir metiendo Presión siempre Vale Ahora ya con los enveneros Más o menos Nos hemos puesto Iguales Del Isir Me refiero Vale Creo que tiene Zap Sí, lo tiró antes Cierto Vale Vale Perfecto Vale Defendemos a la princesa Veneno King Que se ha marcado Vale Eso es el virus malo Porque va a matar A la princesa Ahora Va a atacar Va a atacar ahora Seguramente Muere Vale Creo que está todo bien A ver La música Sí Creo que está bien Vale He parado Pillo Me cago en todo Vale, vale Tiremos un tronco Ya Ciclamos Para esto Y esto GG Vale, vale, vale Vale, bien Vale, bien Hay un bicho ahí Raro ¿Qué coño? Vale A ver Seguimos 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 Tres victorias Ahí estamos Un 100% De win rate Vale Como en la superliga En la superliga Me he ido Con un 100% De win rate Ojo, cuidado Vale ¿Tendrá Lope también? No No me tires Va a tirar ¿Vale? Tiramos esto Vale Más o menos Nos hemos defendido A ver Preciasilla Limpia la pandilla Tiramos esto Se lo tiramos Atrás Y lo va a fallar Y lo va a fallar Viva Viva Lovebait Coño No entiendo No entiendo No entiendo sinceramente Ese minero No sé Con qué intención Y esos bats Mira, mira, mira Qué buenos bats Bro Qué buenos bats No han tocado La torre Grande Grandísimo Buenísimo Vaya pro Se habrá dejado Se habrá dejado ya ¿Me dejas Bro Acabar la partida? No se deja Aquí yo no lo entiendo Tengo Maneras de defender Tus tropas Bastante sencillas Voy a tirar minero Es que no está haciendo daño Ríndete, bro Ríndete, bro Vale, sigue insistiendo Está pesado el tío este Ah, la princesa va a atacar ahí Vale, bien, princesilla Uf Vaya Vaya diosa La reina La princesa, eh Y sigue atacando ya Torre Pimba, pimba, pimba Pimba, pimba Vale, vale, vale 4-0 A ver Qué ha pasado con la música, hombre Se ha parado aquí Vamos a poner ahora Este mismo A ver Qué tal Bueno, así Así de chill De chill De chill Vale 14-1 Vamos a darle cañita Axis Axis, bro Pórtate bien, eh ¿Por qué me pones a sacar Ya estás tilt? No seas como yo, eh Como cohete king Tío, yo ya no sé No doy abasto ya Con los hechizos, eh He fallado veneno He fallado bolas He fallado flechas He fallado cohetes ¿Qué me falta? El rayo También lo he fallado Si es que de verdad Vale, esto creo que Con espíritu y tronco Y esto con cohete Por favor, no lo falles He acertado un cohete Vale, vale, vale Bien Bro Vamos Ay, golpea Vale, yo creo que esto Se lo come, eh Hijo puta Que tiene dos hechizos Ay, qué mamón Hostia Esto sí que me lo como yo Bueno Tiene dos hechizos Va a ser un poco complicado Tengo que tirar esto, tío Es que no tengo otra cosa Y tengo que tirar ahora el tronco Madre mía Esto está palmadísimo Creo que palmamos, eh, chavales Creo que palmamos Voy a tirar esto Me va a tirar bandida Seguramente Ah, pues no Eso Vale, esto es torre, creo, eh Ah, pues no Los torres Pero se acerca, eh ¡Hostia, tú! Vale, ha fallado Eso da una hostia al menos Se puede ganar, chavales Se puede ganar Vale ¿Vamos? 432, ¿verdad? Viva Y ha fallado, Axis Ahora sí te puedes tiltear Ahora sí te puedes Tiltear Coño Vale, vale, vale Vale 15 Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vale A ver Chavales, el lopit está muy bien La verdad Así que Os lo recomiendo Y el príncipe sobre todo Que está súper roto Ay, tío Si hubiera sido un poquito más rápido Voy a tirar un cohetillo ahí Me va a tirar bolita seguramente Me ha cagado yo ahí Uniendo todo Pero bueno Ya está defendido Así que Vale Vale Voy a tirar princesilla aquí en el puente Para meter presión Vale Me saca un poquito el exil Pero bueno Nada que no se pueda solucionar Pues aquí complicado, ¿eh? Vale Vale Me va a tirar seguramente Algo eléctrico Bueno, me voy a tirar los rumpillos Ahí está Vale, vale, vale Bien Ahora va a tirar el mago eléctrico Ah, no Mierda Eso duele, cabrón Sinceramente no le veo sentido a eso Si tienes tronco Pero bueno ¿Por qué ataca la otra línea ahora? Vale Vale Tiramos esto que no ha ciclado ya Es que tiene también Zap, tío Pues sí Viva Lovebait Lovebait Hasta contra Treches Hechizos Bien follado, coño Si es que Está OP Está OP Ya está Vamos a dejarlo por aquí, chavales Hemos jugado Seis partidas La verdad es que he estado De lujo Vamos a abrir esto Y os voy Vale Os voy a dejar El mazo aquí Y os lo voy a dejar En la descripción Vale Lo voy a intentar Lo voy a intentar Y ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah Voy A saludar A la gente Que ya lo he dicho En varios vídeos Que dé retuit a los vídeos A los tweets De vídeos ¿Vale? Así que El otro día Puse un tweet Y Aquí está Un saludito A Kenny6 A Felipe Bustos A Mamá Ope de Anthony A Titán CR Y a Dani ¿Vale? A Dani Tupear me Así que Un saludito Chavales A todos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estáis dando Que estamos creciendo muchísimo Vamos a ir a por los 185.000 Y nada chavales Recordad suscribiros Que siempre se os olvida Seguidme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente Chao